¡Ah! ¡Papá con los bigotitos! ¡Que ya te comiste los tuyos, che! ¡Papá, che! ¡Es miseria! ¡Que no se note! ¡Se nota, querido, y mucho, eh! Si no, mira esta remera. De los sixties. De los años sesenta, querrá decir. Sí, de los sesenta agujeros que tiene. No te quejeses, Emilce, porque por lo menos nosotros conservamos la honradez. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué querés decir con eso? ¿Cómo que quiero decir? ¿Que ustedes no saben a qué se dedica la nueva befinita? ¿Qué? No, es con segala. No, no es peor. La vecinita hace pasar tipos a su departamento. No. Y decime una cosa, este, ¿cuánto está cobrando el servicio? Es que sé yo, che, no sé ni me interesa. Mirá, Amelia, nunca digas, de este hombre no he de conseguir dinero. Yo que ustedes no, si quieren morfar, seguiría los pasos de la vecinita. ¿Qué te pasa, Felipe? ¡Vámonos, Emilce, que estamos ofendidas! Yo también. Mirá, Amelia, que no es mala idea. Pero, papá, ¿qué es la broma? ¿Qué disparan todos? ¿No están escuchando que está sonando el timbre? Felipe, vení a atender la puerta, ¿eh? Siempre me pasa lo mismo. Acá somos una familia numerosa, pero la burra de cargaso y yo. No pude terminar de limpiar los ócaros ahora. ¿Quién es? ¡Está la bebota! ¿Quién es? ¿Quién quería? ¿Pero qué? ¿Usted es la que trabaja? ¿Cómo la que trabaja? Claro, yo me agacho todo el día. ¿A su edad, señora? Y bueno, ¿qué quiere? Si no lo hago yo, acá no lo hace nadie, ¿eh? No. ¿Y dónde me vengo a meter yo? Dígame, ¿usted es la única mina del lugar? A mí no me diga mina, ¿eh? No me falte el respeto que yo no le falte el respeto a usted. Acá las dos minas que hay son la Amanda y Lee Milzin, pero con ella no cuente, ¿eh? ¿Por qué? Y porque ellas dos están todo el día metidas en la cama. Y justamente. Eso es lo que yo vengo a buscar, señora. ¡Tráganla! ¡No! ¡No! ¡No me pareces que estás la mala! ¡Sí! ¡Chicas, soy efectivo! ¡Vamos al canto! ¡Vamos! ¡Para! ¡Flanco, para! ¡En la pechugura mi novia, viejo! ¡Ale, flanco, para! ¿Me vas a decir que vos sos de los que se calientan con la primera media hora de franelita? ¡Déjatele bromar! ¡Sí! ¿Quién de ustedes dos es la bebota, eh? ¡Ah! Acá, el Pepe. ¿Eh? ¡Ah, no, señora! Yo contravesti no quiero saber nada, por favor. No, ¿cómo travesti? ¿Quién me dijo de boca? De boca es el Pepe. ¡Montrares! ¡Otrevito! ¡Miría! ¿Qué tenés contra lo de boca? ¡Aguanten los boteros! ¡Dale, Bo! ¡Maradón! 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 ¡Esta es la bebota! Sí, soy rico. ¿Me estabas buscando? Sí. Pero pensando lo bien me quedo con estas dos. Permiso. ¡Para que, señor! ¡Para que, señor! ¡Para que, señor! ¡Ah! ¡Esta es la bebé! ¡Estas son las decentes del barrio! ¡Sacándome de trabajo a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡La voy a ver! ¡La voy a ver! ¿Estará la bebota, al final? ¿Viste, Felipe, la cara de la bebota? Es más vieja que la injusticia. Y se viste como la chiquitita de Cris Morena, al final, eh. Esta me quiere convencer de que va al colegio. ¿En qué grado estás, marmota? ¿Te querés chupar el chupetín, bebota? ¿Te querés comer la galletita? La bebota se traga la...